Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema de matemática. Ya hemos hablado sobre qué son las fracciones, la suma, la resta y la multiplicación de fracciones y hoy nos toca hablar sobre el cociente de fracciones. El contenido del día de hoy es el siguiente. Primero hablaremos sobre qué es el cociente de fracciones, luego daremos el procedimiento de cómo realizar una operación de cociente de fracciones, el primer método. Después vamos a hablar sobre otro método para resolver ese tipo de operaciones y finalmente vamos a hacer dos ejercicios. Empecemos. ¿Qué es el cociente de fracciones? El cociente de fracciones es el resultado de dividir dos fracciones propuestas. Entonces es una división, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. Es una división que se hace entre fracciones. Por ejemplo, tenemos aquí dos tercios entre un quinto. En este caso dos tercios viene a ser el dividendo y un quinto viene a ser el divisor. Entonces dos tercios dividendo y un quinto divisor. El resultado de esta división es el cociente. ¿Listo? Entonces también podemos decir que el cociente de dos fracciones es el producto de la primera por la inversa de la segunda. Este trabalenguas ahora lo vamos a descifrar, no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice el cociente de dos fracciones es el producto. Es decir, que cuando yo voy a dividir dos fracciones, lo que básicamente voy a hacer es multiplicar la primera fracción por la inversa de la segunda. Esta es la segunda fracción. ¿Cuál es la inversa? Si la fracción es un quinto, la inversa de esta fracción es cinco sobre uno. Lo vamos a ver más claro en el método uno. No se preocupe. Entonces, vamos rapidito al método uno. Procedimiento, ¿sí? Procedimiento, método uno. Tenemos la división que habíamos puesto en la diapositiva anterior. Tenemos dos tercios entre un quinto. Y dijimos que el cociente de una fracción es el producto de la primera por la inversa de la segunda. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero ponemos la primera tal cual, ¿sí? Dos tercios es mi dividendo. Dos tercios está aquí, es mi dividendo y lo pongo igualito. Luego, cambio de lugar el numerador y el denominador del segundo término, es decir, del divisor. Cambio de lugar el numerador, lo pongo abajo y el denominador lo pongo arriba. Esa es la inversa de la fracción. ¿Sí? Luego, cambio el signo de división por un signo de multiplicación. Entonces, el cociente de las fracciones, de estas dos fracciones, va a ser la multiplicación de la primera fracción del dividendo por la inversa del divisor. Y ahora, ¿cuál es el tercer paso? Primero observamos que no hay nada que simplificar. Recuerden que cuando estamos multiplicando fracciones y hay cosas que simplificar, pues lo hacemos en este paso. Si no hay nada que simplificar, lo que hacemos es multiplicar los términos de arriba y los términos de abajo. Entonces, 2 por 5 es 10 y 3 por 1 es 3. En total sería 10 tercios. Ese es mi cociente. Ok, ahora vamos a ver un segundo método. Vamos a hacer un procedimiento para resolver la misma operación, pero con un segundo método. ¿Cuál es este segundo método? Primero vamos a poner nuestra operación que está ahí, 2 tercios entre un quinto. 2 tercios entre un quinto. Este procedimiento nos dice que lo primero que tenemos que hacer es ubicar el dividendo sobre el divisor como si fuera una fracción de fracción. ¿Qué es esto? Recuerden que este de acá, 2 tercios, es el dividendo y que un quinto es el divisor. Lo que tenemos que hacer es poner dos tercios encima de un quinto como si fuera una fracción de fracción. De esta manera. ¿Se dan cuenta? Dos tercios está aquí arriba como si fuera el numerador de mi fracción más grande y un quinto está aquí abajo como si fuera el denominador de mi fracción más grande. ¿Listo? Una vez que he hecho esto, ¿qué hago? Pues de la multiplicación de los extremos saldrá el numerador de mi resultado. Entonces voy a multiplicar los extremos. 2 por 5. 2 por 5 ¿cuánto es? 2 por 5 es 10. ¿Listo? Y ahora voy a multiplicar estos dos porque de la multiplicación de los medios va a salir el denominador. 3 por 1 es 3. Y me da el mismo resultado que en el método anterior pues porque es otra forma de hacerlo. Y chicos, les tengo una sorpresa. Voy a hacer un método 3. Entonces hay varios métodos para resolver este tipo de operaciones. Ustedes tienen que elegir el que más les acomode, el que más les guste, el que les salga mejor. Ponemos la misma división. Dos tercios entre un quinto. En este método, ¿qué es lo que hacemos? Primero vamos a multiplicar el numerador del dividendo, este es el dividendo, recuerden, por el denominador del divisor. ¿Ok? Numerador del dividendo es 2. denominador del divisor es 5. 2 por 5 es 10. Luego voy a multiplicar el denominador del dividendo por el numerador del divisor. 3 por 1 es 3. Y me sale igual que en las ocasiones anteriores 10 tercios. En los tres métodos es el mismo resultado porque son tres modos distintos de hacer una misma operación. Y es así como ustedes tienen que elegir el que más les acomode. ¿Sí? Y ya saben, dividir fracciones. Ahora vamos a hacer el primer ejercicio. El primer ejercicio es 3 séptimos entre 2 tercios. Voy a hacerlo con el método, con el primer método, con el método 1. ¿Ok? Entonces, 3 séptimos entre 2 tercios. Lo primero que hago es poner 3 séptimos donde estaba y poner el signo de multiplicar para multiplicarlo por la inversa de 2 tercios. ¿Cuál es la inversa de 2 tercios? 3 medios. ¿Sí? Y ahora paso a multiplicar. 3 por 3 es 9 y 7 por 2 es 14. Por lo tanto, mi resultado es 9 catorceavos. Ese es el primer ejercicio. Bien facilito con el método 1. Ahora vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Un cuarto entre tres quintos. Vamos a usar el método 2. Para esto, primero pongo el dividendo arriba. Un cuarto entre el divisor abajo. Tres quintos. Y ahora voy a multiplicar extremos para que me dé el nuevo numerador y medios para que me dé el nuevo denominador. Entonces, extremos. 1 por 5 es 5 y 4 por 3 es 12. Y el resultado es 5 doceavos. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta. Bueno, chicos, espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo Explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. Búsquenos en Facebook y sobre todo suscríbanse al canal. Recomiéndenlo. Denle like a los videos que les gustan y coméntenos que nos encanta saber de ustedes. Ahora voy a saludar a algunos amiguitos que me han comentado. Carlos Vinuesa. Carlos Vinuesa me dice que le enseñó mucho el video que vio. Me alegra mucho, Carlos. Sigue viéndonos. Sigue buscando videos que te sirvan. Luego, Cristóbal Fernández dice que le encantó el video. Qué bueno, Cristóbal. Espero que sigas visitándonos y si tienes algún pedido para algún tema en especial, no dudes en pedirlo. Luego, Lego y Costumes me dice que este video le mandó a ver su profe. Un saludo muy grande para todos los profes que mandan a ver los videos que hacemos porque realmente es un honor para nosotros, como ya lo dije antes, colaborar con ustedes. Siempre que necesiten nuestros videos, pues ahí estamos para ayudarlos. Y muchos saludos para ti, Lego y Costumes. Espero que me digas tu nombre en algún momento porque muchos chicos me dejan sus comentarios, pero no me ponen su nombre. Chicos, pónganme sus nombres. Luego, Lacio Games dice que mis videos son geniales. Muchas gracias, Lacio. Me alegra mucho que te gusten y que te sirvan. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Decidan tener un lindo día y siempre, siempre, siempre estén con una sonrisa. ¿Ok? Nos vemos prontito. ¡Chao!